¿Para llevarse dos mangos? No, dos mangos no. 300 mil pesos en total se llevaron. Entre euros, entre dólares. Para el riesgo y la operación de esto, es poca plata. 390 mil pesos en total. 8 mil 900 dólares, franco. Exactamente, ayer en el Dos Baires. 8 de la noche. Casa de cambio Maxinta un poquito antes. Dos motochurros llegan hasta el lugar, uno se queda en la moto, el otro se baja, entra, porque es la planta baja del Dos Baires. Claro, planta baja y próxima a la puerta, con lo cual tenían calculado el tiempo de entrada. Rotura de vidrios, arrebentas... Dijeron, ¿a qué caja vamos? Porque en la planta baja está Starbuck también. Claro. Entonces dijeron, ¿vamos a Starbuck o vamos a la caja de cambio? Dijeron, no, vamos a la que tiene menoguita. Vamos a los que te rompen, vamos a la caja de cambio. Bueno, sí, imagínate. Los precios son más accesibles que en Starbuck. El café más caro del mundo. Hay que romper ese vidrio, ¿eh? Sí. ¿No les costó mucho? No, rompieron el vidrio, efectuaron, los testigos hicieron algunos disparos al aire, y se escapó, bueno, se llevó a la moto y se fueron. ¿Cuánto duró el operativo? Segundos. Segundos. Un minuto como mucho. ¿Tengo que conocían el lugar, no? Yo creo que lo tenían totalmente estudiado. Todo estudiado. Profesionales. Tan estudiado que evitado... No sé si profesionales, pero sí que lo tenían estudiado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el crimen organizado avanza y estudia, digamos, se perfecciona. Gastón, ¿por qué no están los videos todavía? Que siempre a esta altura debían estar. Generalmente, y porque generalmente es probable que lo haya tomado la policía de la ciudad, que intervino en el hecho. ¿Vos creés que tiene identificado al que entró? Sí, está identificado. Está identificado. Tengo, Fabián, si querés, el audio de un testigo que estuvo ahí, porque hubo mucho miedo, más allá de lo que se llevaron, había gente trabajando y... No, para la gente el momento debe haber sido horrible para el que estaba ahí. No, porque aparte no, vos sabés cómo empieza, y no sabés cómo termina, si hay tiroteo, si viene la policía. Además, Ari, fue un día de mucho calor. La gente tiende a ir a los shoppings por el área acondicionado. Entonces, era un riesgo muy alto el que tomaron estos ladrones. Y aparte efectuaron disparos al aire, que eso ya de por sí... Ah, hicieron disparos al aire. Es lo que dicen los testigos, ¿sí? Acá tengo la testigo, no sé si querés escucharlo. A ver, dale. Sí, exacto. Una testigo que estaba en el lugar. El robo fue ayer a las 8 menos 10 aproximadamente de la noche. Entonces, entraron dos pibes con cascos. Yo trabajo ahí, en el DOT. Y se escuchó como una explosión y pensamos que se había caído algo, un vidrio, que sí, claramente fue un vidrio que estaban rompiendo de la casa de cambio. Y estaban los de seguridad de Falabella en la puerta y estos pibes los estaban apuntando. Entonces, nosotros estábamos trabajando ahí en la perfumería. Nos tiramos al piso porque no entendíamos si eran tiros o qué. Del susto, bueno, nos tiramos al piso y nos fuimos corriendo por adentro de Falabella, que había clientes que también estaban desesperados, que no sabían por dónde ir, que yo agarré a un cliente del brazo y le dije, vení conmigo. Bueno, nada, bajaron igual las persianas de Falabella. Igual, por suerte, nadie salió herido. Fue solamente un gran susto. Pero bueno, no entiendo cómo no los pudieron agarrar, porque la verdad es que hubo como bastante tiempo y llegaron a robar y a escaparse. Bueno, nada, fue eso solamente un susto grande, pero bueno, no se entiende cómo es ahora en un shopping puedan pasar estas cosas. Te digo que esta persona todavía... ¿El nombre de pila era testigo? Prefieren decirlo. Hoy, nueve y media de la mañana, pasaron doce horas. Sigue nerviosa. Sigue nerviosa, asustada. Le habíamos dicho de salir por teléfono. No puede, está temblando.